Es un alivio, es una tranquilidad para la familia, haber terminado este siglo. Fue súper duro todo, desde el 10 de agosto que comenzó esto, ha sido una batalla diaria para cada uno de nosotros. Quizás sea esta la reacción que resuma más puramente el sentir de un país. Estamos felices, se hizo justicia. Mi hermano estaba en un limbo, ahora va a descansar, va a descansar y los asesinos que están se van al limbo que ellos quieren, a la cárcel donde van a estar ahora ambos de por vida. Asesinaron a mi hermano, el cuerpo lo mutilaron, lo quemaron y al estar muerto ya no es un delito, el cuerpo es como la cosa, eso no es así. Acá tenemos hijos, amigos, nietos que tienen el recuerdo de mi hermano. Esto no puede quedar como nada, tiene sancionado como corresponde y sanciones fuertes. A las 13 horas de este jueves, tal como estaba programado, el tribunal oral en lo penal en Viña del Mar dio a conocer la sentencia por el asesinato ocurrido en agosto de 2018. La ex mujer del docente tendrá que pasar 40 años de su vida tras las rejas por parricidio, mientras que su actual pareja enfrenta en lo mínimo 20 años por homicidio calificado. 40 para ella y 20 para él, no se condice también con respecto al crimen, entonces yo llamo al gobierno hoy día a darle prioridad a su programa de gobierno cuando estuvieron de campaña. Es difícil, es difícil porque uno es miembro de la familia, todos queridos, todos muy amados, de mucha reunión familiar, de mucho cuidado, de mucho despierto, todos. Es difícil. Y para que se pueda aceptar y también que den las sanciones sumatorias a posibles condenas y que no sea un adorno. Fueron nueve meses de investigación a los que el juez Claudio Estinosa puso fin tras acoger las penas solicitadas por el fiscal José Miguel Zubiabre. Se condena a Francisco Leonardo Silva, como autor material del delito consumado de homicidio calificado, a soportar la pena de presidio perpetuo y accesorios de inhabilitación absoluta perpetua. Segundo, se condena a Iván Alcármen Hernández Vicuña, como autor material del delito consumado de homicidio, a soportar la pena de presidio perpetuo y accesorios de inhabilitación absoluta perpetua para agargos de oficios públicos y derechos políticos por el tiempo debido a la condenada. Resolución que fue recibida con aplausos al interior del tribunal, mientras que fuera de recinto la euforia del sentimiento de justicia se hizo presente en cada rincón. ¡Que nosotros no se juega! Sabemos que no vamos a poder abrazar a mi hermano, pero nos deja conforme esta justicia, que ellos no van a poder tener beneficio. Eso buscábamos nosotros. Recordemos que fue el miércoles 8 de mayo cuando el tribunal emitió el veredicto condenatorio, encontrando a la mujer madre de su pequeña hija y a su amante culpable de actuar en forma concertada para cometer con alevosía el parricidio de homicidio calificado de Villegas, mientras por el delito de uso fraudulento de tarjeta de crédito fueron absueltos. Un caso complejo para ella estar pasando toda esta situación procesal, pero se lo ha tomado también con la tranquilidad que requiere, debido a que este es el primer recurso o la primera instancia y vamos a recurrir a todas las instancias que sean pertinentes para poder probar el convencimiento que tiene esta defensa en relación a las circunstancias atenuantes de colaboración y en algunas vulneraciones de derechos constitucionales que aquí claramente ocurrieron. Cabe mencionar que tanto los acusados como sus abogados defensores no concurrieron a la audiencia de lectura de sentencia. La Fiscalía presentó más de 50 evidencias materiales, 26 testigos y 22 peritos para acreditar la participación de los acusados en el crimen que quedó al descubierto el 15 de agosto del año pasado, cuando apareció el torso de la víctima flotando en la bahía de Valparaíso. Cuando sale el presidio perpetuo es para toda la vida y por lo tanto estas circunstancias de 40 a 20 años no son algo automático. ¡Atención! 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 Climen que conmocionó a una nación, más al conocerse los detalles de cómo la mujer simuló una velada romántica en la casa del profesor para darle alcohol mezclado con clonazepam para dormirlo. Y tras la llegada de Silva, ambos le propinaron una puñalada mortal. El profesor Nivaldo jamás pudo defenderse. Obviamente nos entrega una tranquilidad el cierre de este caso con esa resolución. Nosotros deseábamos más, deseábamos quizás 40 sin venir y sin llevar a ambos. La justicia no es así por ahora, nosotros queremos modificar eso. Pero no podemos reprochar nada, nosotros sentimos que se hizo justicia. ¡Se hizo justicia! ¡Se hizo justicia! ¡Se hizo justicia! La muerte de Nivaldo, la condena de Joana y Francisco, las imágenes desgarradoras que conmovieron a un país y el crimen que indignó a un pueblo. Un veredicto que enmarca así un hecho delictual que escribió con sangre su crónica en la historia de nuestro país. ¡Suscríbete al canal!